Si lo nuestro fue una aventura, fue una locura que no acabó En la bahía mirándonos, volvamos al día en que estábamos Besándonos, amándonos, diciéndote cosas de amor Mala mía si no entendía lo que teníamos tú y yo Sé que tu boca nunca olvidó de ese verano en que estábamos Besándonos, amándonos, esta canción Eterno dos Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche De besos de tequila con roce Te juro que he intentado olvidarte, pero no sé Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche Con besos de tequila se doy Solo quiero volver a encontrarte Volvamos esa noche